La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro, comunica que a través de diversas diligencias judiciales, desarrolladas desde el día 26 de julio hasta la fecha, debidamente coordinadas con la Policía Nacional, en virtud de los hechos de sangre donde se dio con el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona de rasgo femenino de nacionalidad española, la cual fue identificada por sus familiares, encontrada específicamente en Isla Cabernero, del distrito de Bocas del Toro, que se ha agrado con la aprehensión de una persona adulta, masculina de nacionalidad, panameña de 39 años de edad, presuntamente vinculada al femicidio y robo de esta ciudadana, el cual será puesto a órdenes del juez de garantía en las próximas horas y seguiremos con el desarrollo de las distintas actividades investigativas para verificar y determinar la existencia o no de otras personas vinculadas a este hecho. El Ministerio Público se mantendrá firme en el compromiso institucional de persecución del delito con ala de mantener un ambiente de paz dentro de las comunidades de esta provincia de Bocas del Toro.